Explorando los misterios fantasmales del Titanic, un viaje documental. Bajo las profundas aguas del Atlántico Norte, yacen los restos del Titanic, un lugar donde la historia se encuentra con lo sobrenatural. Desde su hundimiento en 1912, historias de fantasmas y presencias inexplicables han rodeado los restos de esta majestuosa embarcación. Exploradores y científicos han reportado sonidos y visiones que desafían toda explicación lógica, alimentando la leyenda de los fantasmas del Titanic. Este documental sumerge al espectador en las profundidades, buscando respuestas en los silenciosos corredores y salones del barco hundido. Con testimonios de expertos en lo paranormal y de aquellos que han presenciado lo inexplicable, revelaremos los secretos del Titanic. A través de avanzadas tecnologías, intentaremos establecer contacto con los espíritus que muchos creen todavía deambulan por el navío. Únete a nosotros en esta exploración única, donde la historia y el misterio se entrelazan en las aguas frías del Atlántico.